Leonardo Silva Revisorio 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 En el 2050, solo dispondremos de un tercio del agua dulce que tenemos actualmente. Nuestro estilo de vida, la industria, la energía, van a demandar los otros dos tercios. Esto en sí mismo representa un cambio de escenario de tal magnitud que va a afectar todos los aspectos de nuestra vida, la cotidiana, la real. No es una frase para un congreso, nos va a tocar físicamente, se va a palpar. Y nos va a afectar psicológicamente y emocionalmente también. El agua, como todos sabemos, está íntimamente ligada a un corpus socioeconómico. Y también sabemos que el crecimiento económico demanda cantidades gigantescas de agua. Y es en este punto donde debemos preguntarnos si con las actuales políticas de gestión del agua y nuestra cultura como sociedad respecto al agua vamos a ser capaces de construir un modelo de civilización posible para la vida. El crecimiento, el consumo, son como dioses. En esta nueva religión que nadie discute, la economía. Pero los modelos climáticos no obedecen a los dictados de la economía. Tienen como si fueran unos adeptos. Tienen sus propias dinámicas. Y nuestros actos, nuestras políticas y estilos de vida han provocado que tenemos escasez de agua en el mundo desarrollado a la vuelta de la esquina. Hace falta señalar aquellos lugares donde la escasez es extrema desde tiempo inmemorial. Y cuy núcleo de población están sometidos a las peores condiciones de salubridad despojado de la mínima dignidad. No, ¿verdad? Parece ser un problema que nos atañen. No son nuestros problemas. Pero no es cierto. El agua está detrás de 132 conflictos armados en todo el mundo desde el 2010. Los movimientos migratorios tienen en gran medida el agua como elemento desencadenante. No existe alimentación sin agua. No existe energía sin agua. No existe tecnología sin agua. Y si pensamos las nuevas energías limpias, las renovables, los alimentos biológicos, el agua no solo está presente. Está presente en una proporción mucho mayor que en las energías y los cultivos tradicionales. ¿Cómo vamos a manejar todo esto? Hay aspectos filosóficos, sociales, económicos, que plantean grandes paradojas. El agua es un elemento imprescindible para la vida, un bien y un derecho, por tanto, para los seres humanos. No obstante, nuestra falta de educación respecto al agua hace que tratemos el todo con una despreocupación, con una frivolidad insultante. Los gobiernos, con sus políticas desafectada, desinformada. Las empresas, con sus ansias de crecimiento a cualquier precio futuro. Y la sociedad, con su y cociente postura de yo pago, yo gasto cuanto quiera. Sin entrar, solo para ser un ejemplo, en el escolio de los pozos freáticos, para satisfacer nuestras necesidades particulares sin considerar otra cosa. Siendo un derecho el acceso al agua, y siendo esta imprescindible y escasa, se impone una toma de conciencia general. Un plan de acción conjunto entre los distintos actores de la sociedad, o no tendremos futuro. Verán, este es Mauro. Nació el 27 de marzo de 2013. Tiene 6 años. Mauro es mi hijo. En el 2050 te da 36 años. Y su realidad habrá cambiado por completo respecto a la nuestra. Probablemente tenga una actividad laboral que a día de hoy no existe. Tendrá la información directamente integrada en su cuerpo. Y se moverá en coche autónomo compartido con otros ciudadanos. Seguramente vivirá más de 100 años, gracias a los avances en medicina genética y regenerativa. ¿Cómo se sentirá en este mundo que en 30 años será tan como no podemos imaginar? A mí me gustaría que fuera feliz. Pero no puedo dejar de preguntarme si no se odiará para haberle dejado un hábitat destruido, irrecuperable. Para haberle dejado sin futuro. A él y a sus hijos si lo va a tener. Entonces pienso que todo esto tiene arreglo. Es delicado, requiere trabajo, imaginación, generosidad. Y poner al servicio de la vida y de la sociedad toda la maravillosa tecnología que tenemos en nuestra mano. Aquí estamos algunos de los mayores representantes de tecnología del agua del mundo. Podemos hacer pedagogía. Entre nosotros primero. Ante la sociedad. Ante los legisladores. Que yo le hable de tecnologías que sean capaces de monitorizar la pulsa subterránea de agua. La temperatura de los océanos. El seguimiento mediante satélite de la asfalda acuífera. Los sistemas que utilizan sus almacenajes y su distribución. No es novedad para ninguno de ustedes. Para mí no es de novedad tecnológica lo que tenemos que hablar. Lo que tenemos que hablar es qué hacemos con ellas. Cómo la ponemos al servicio de la sociedad. Haciendo un esfuerzo de imaginación. Conjugando beneficio industrial. Y preservación de la casa que nos acoge a todos. De verdad se lo digo. Quedan muchos años para que la especie humana pueda colonizar otro planeta. Y mientras tanto podemos desaparecer. La transformación digital. La inteligencia artificial. La realidad aumentada. Nos van a ayudar de manera increíble. Para solventar problemas. Pero hay que convencer las utilidades de agua. De la necesidad de innovación. Y los gobiernos. De la obligación. Que tienen legislando a favor de esta innovación. Puesto que no son un lujo. No son un gasto. Son una necesidad inaplazable. Una inversión de vida. Estamos en el pleno del vórtice del cambio más radical desde la revolución cognitiva. Podemos esconder la cabeza bajo tierra. Y acelerar lo peor. Y podemos actuar. Aún es tiempo. Comportarnos como lo que somos. Creadores de mundos. Dar utilidad a nuestro talento. A nuestra imaginación. Limpiar y cuidar nuestro planeta. Sin él no hay nada. No hay empresa. No hay cuenta de resultados. No hay comida. No hay sueño. Nada. Yo quiero que mi hijo. Un niño entre millones del mundo. No me odie por esto que le hemos dejado. Estoy seguro. Que ustedes desean lo mismo para sus hijos. Y para nuevas generaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.